¡Hello! ¿Cómo están? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Oh! 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 Me miró la cara bien roja y las ojeras a todo. Pero te voy a explicar de qué trata. Tengo aquí atrás de mí unas señoritas internacionales que el día de hoy me van a maquillar. Bueno, una me va a maquillar y la otra es su asistente. Entonces, esto va a estar bueno. Como se pueden dar cuenta, me pinté yo sola la ceja. De por sí, a mí sola la ceja. No me queda derecha. Ahora imagínense si aquí esta maquillista profesional me la hubiese maquillado. Entonces, pues bueno, hace muchos ayeres una de estas maquillistas profesionales me maquilló. Si usted no ha visto ese video, se lo voy a dejar por aquí. El día de hoy le presento a usted a la maquillista profesional. ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios! ¡Esta maquillita se aventó! Y con ustedes, pase usted, su ayudante de 15 años de experiencia. ¡Ay, Cristo! ¡Lis maquillajes! Como se podrán dar cuenta, aquí la ayudante es un poco celostina. Entonces, aunque ella la otra vez apareció sola en cámaras, no pudo ella dejar que aquí la señorita Zoe presente entrara sola. Así que bueno, aquí abajo tenemos una mesa con todos los maquillajes. Les voy a enseñar. Miren aquí la mesa de todo lo que Zoe me va a hacer. Es que yo tuve de más. Zoe es una profesional. Entonces, chéquense ustedes aquí, doble cosa. Y pues bueno, vamos a comenzar como les dije. Ni siquiera me peiné, o sea, me voy saliendo de bañar. Todavía traigo el cabello húmedo, pero su topia no puede esperar. Yo me voy a poner cómoda. Usted díganme dónde le quedó bien. Les cedo la palabra, señorita. Bueno, aquí yo le voy a poner esta... No sé, no sé. ¿Qué es la lavandita? Ojalá le estoy ilegal a ella mismo tiempo. Bien, estamos. Vamos a empezar con la... Es que yo soy profesional en lo de los ojos en la tienda acá. Pero no sé hacer la base nunca en mi vida. No sé si se pone directo a la esponja. Como usted guste, usted es la profesional. No, sí. Yo pienso que por acá. Ahí nos está aplicando un poco de base. Cuénteme más bien qué es lo que me va a hacer hoy. ¿Qué le parece? A ver. Le quiero hacer como... Les voy a dejar la imagen por acá. De un maquillaje que se le parece como de escamas. Ay, mira, si me va quedando bien para hacer mi primera vez, amigos. ¿Qué se me va quedando bien? A ver. De hecho, esta vez es para pala. Pero les voy a contar que Zoe es muy profesional. No sé si han visto mis historias en Instagram últimamente. Bueno, este video va a salir después de que pasaron las historias. Pero aquí básicamente van dos días. Zoe le ha estado haciendo hacer unos maquillajes muy padres. Incluso su maestra de gimnasia ya quiere poner a Zoe como la maquillista oficial de todas sus compañeritas. La voy a poner. ¿Qué? ¿Cómo? Les digo que tengo miedo cómo va a terminar este. No, estoy contornada con conector. ¿Cómo se ven los cachitos? ¿A verán la diferencia? ¿Ya llegamos? ¿Ya mero llegamos? ¿Ya mero llegamos? ¿Ahora? ¿Ya mero llegamos? ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¿Ya merito? Todavía no. ¿Ya merito? ¡No! Oigan, y les digo que Zoe hasta pestaña me va a poner... ¿Ya merito? Aunque ya tenga mucho. ¿Ya merito? Déjame el rubor, por favor. ¿Ese qué es? Es blush. Esta es una técnica muy buena de poner rubor, ¿eh? No me lo sabía yo. Vayan dejando su like. Si es que no han dejado su like, porque esta señorita ya perdió la esponja. Está haciendo un gran esfuerzo y van a ver qué buena artista es. No por nada. Igual que Sara, pues. Que cuando Sara me maquilló, la verdad también fue muy buena artista. Ya debíamos este video. No es que se nos olvidó. ¿Se siente chido algo? ¡Eso! ¡Ay, mi maquilló! Vamos a los hombres. Quisiera yo saber, porque es que soy... Dijo que les voy a dejar aquí una imagen, pero les voy a confesar que a mí no me ha enseñado lo que me va a hacer. O sea, me imagino que al final del video me va a decir, mami, cuando editen este video que pongan esa imagen, porque ya no me ha enseñado nada. Les voy a ser sincera. Si intento enfocar, ya me está doliendo aquí, porque aquí tenemos la luz de frente. Es que tenemos el lado. Y bueno, ya acabé con el... Como la base. ¿Se recuerdan que este fue el de la broma de la Toña? Que de hecho, todavía tiene cristales ahí, así que vamos a ponerlo por allá. Es este y bueno. Por fin, ahora vamos a hacer los ojos. Yo soy una maquillista profesional. Las maquillistas profesionales siempre decimos qué colores quieren. Ah, no, pero yo la verdad, pues yo quiero que usted me haga lo que usted guste. Porque yo vine aquí, pues a que me hagan algo espectacular. Ok, primero vamos a enseñar con esta. Bueno, esta es mía, pero bueno, la vamos a enseñar. Porque necesito este colorcito, mira. Este color. Este color necesito. Vamos a primero probar si pinta bien, como yo lo deseo. Siempre cada vez que me hagan un maquillaje, se puede hacer así. Para que salga todo el polvo. Ni yo me lo sabía. Vamos a empezar en esta parte, no sé cómo se llama, la verdad. Vamos a hacer como este puntitito aquí en las dos. Miren el estilo de esto, eh. Si ustedes vean qué cara de concentración me está viendo. Ahora, vean. Es lo que quería quitar, a ver. En fin, ahora vamos a agarrar, a ver, voy a buscar como, no les voy a decir qué color bueno, así, color caberneto. Espero que hayan escuchado porque hablé en mi lojito. Creo que aquí va. Muestra cómo me dejaste mi sombra, por favor. Ah, esta es la sombra que les dije que se les distruse. Voy a agarrar. Este. Bueno, no es completamente de ese color que les dije, pero es como de ese color. Un maquillaje como para carnaval, para fiesta, como para todo ese tipo. Como yo hoy me voy a un carnaval, una fiesta, pues vamos a ver. Al rato me voy a tener que desmaquillar porque no tengo que ir a la iglesia, entonces pues no me voy a ir así yo, ¿verdad? No, es café. Ya escuché, disculpa. Soy con su estilo a todo. Espero que se esté viendo en la otra cámara. Yo también lo espero. Me gusta esto. Ya se lo voy a maquillar con esto. Vamos a ponerle este blanquito. Es como color nude. Sí. Señora, me echó su tufazo en la cara. Bueno, de allá van a estar viendo la profesión aquí de sonido. Ese yo no lo agarré. ¿No? No, yo no lo agarré. ¿Quién sería tú? Un duende. Un duendecillo que anda por ahí. Que anda grabando un maquillaje a su mamá. Una combinación muy bonita. No la alcanzo a ver, pero me la imagino. Sí, no. Oh, wow. Eres buena. Su tufía. Contrátela para sus eventos. Ya ven. Les va a andar quitando el trabajo a las maquillistas profesionales, próximamente. Si se están dando cuenta, se lo estoy haciendo picudo. Porque le voy a poner un delineador. I love los iluminadores. Que diga, los delineadores. Me bañé y todavía tengo todos los colores. O es que ayer en Instagram me regalaron unos delineadores muy padres. Muestra tu color que vas a usar. Es un rosa neón. Vamos. Más bien, dicho, acá. Ahí está. Yo nada más hago la puntita. Sí, no importa. Tú hazlo como tú lo haces. Yo también, de hecho, nada más hago la puntita. Acuérdate. Ay, pobrecita. Es que no quiero... ¿Lo quieres mover ahí? Sí. Ah, ok. A ver si me sale de este lado, eh. Tú puedes. Perfecto. No sé si me quedó. Uno mal grande que el otro. Pues este perfeccionista lo hizo, eh. Bueno, si se corrió es que a mi mamá los abrió y se corrió. Ay, sí, malas, malas. Déjenlo así de rueda, disculpen. No, no los voy a abrir. Así te lo voy a dejar porque si no te voy a tener que borrar toda la sombra. Ahora sí, parte mágica. La parte mágica. Esta es la tela. Bueno, es como una tela de estas blusas. Son unas mallas, pues, pero es la tela como de esas blusas que están viendo ahí. Y ya lo pones así, pues, en la cara. Lo voy a poner así. ¿Quieres que te lo sostenga yo? ¿Para que lo puedas hacer? Su técnica de eso es... Es metérmelo. Espero, pero luego se le va a despintar lo demás. Entonces, mejor así. Tú dime ahí. Pero desde no fuerte porque si no se va a correr todo y va a valer todo mantequillero. Ok. Esta yo era la que uso para poner ese make-up. Y fue por lo que mis sombras terminaron así. Exacto, por eso. Es que ahora sí así, mira. Para que agarre porque si no, no agarra. Ok. Chequen ahí la técnica de su top, mira. Así ya quedó un poquito más. ¿Lo quito? Ya. ¿Están listos? Espérense. Oye, pero solo como pregunta, ¿no? ¿No me lo vas a hacer como hacer así para arriba? Sí. ¿Tú solo querías enseñar ahí ya? Ajá. Me gusta. Esta es una artista. Ok, ¿qué sigue? Ahora, a ver. Ok. Ahí está. Soy logrado lo que quería. Ay, tengo miedo. Ok, ¿ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Perfecto. Mira cómo se mueve la cabeza. O sea, ¿así me das? Pareces pájaro carpintero. ¡Oh, me encanta! No te pases. La cara de mi mamá con dorido. Ok, seguimos. Estoy emocionada. Oh, my God, me encanta. Ella está aquí. Ahora vamos a poner... Gloss. Gloss arriba de lo... De la tinta. Es que la tinta es como permanente y el gloss es como para que le dé... Así. Así. Se salió. ¡Ay! ¡Ups! Me falta. ¡Oh, my goodness! Me voy a poner pestaña, postis y toda la cosa. O sea, yo voy a ocupar una sesión de fotos este día, por favor. Y te voy a poner las más voluminosas. ¡Cristo! Enseña, enseña. O sea, le voy a poner estas. ¡Uf! Tengo miedo, tengo miedo. A ver, ven. Debesar. Por tu lado. Adiósito. Por el otro lado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Miren, amigos. Ya se los voy a pegar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo se ponía? Así. ¿A ver? ¿Ahí está? Sí, ahí está. Les dije, pero no me quisieron las pelucas. Ya nomás peinalas. Es profesionista, Zoe. O sea, se pone. Me gusta. Bueno, pues ahora va mi toque. Así que, pues, ahorita cuando regrese la manita. ¡Listo, Calisto! Ya quedé. Vean, o sea, con la peluca de verdad que Zoe hizo un trabajo. Les voy a enseñar de cerquitas la pintura. ¡Guau, eh! Estoy sorprendida porque esta maquillista profesional definitivamente lo es. Es profesional. Así que dejen, por favor, su like porque Zoe hizo un esfuerzo bien grande en este video. La verdad que se pasó. Y con esta peluca, o sea, hasta una foto me debería tomar. Bueno, dice que me va a hacer unas tomas con el celular. Bueno, pues, espero que este video les haya gustado. Déjenme saber, por favor, en los comentarios qué calificación le dan a Zoe. Yo le doy un 10 porque la verdad lo hizo súper genial. O sea, Sara ya vino así y dijo, pues, conmigo no tardé tanto, ¿eh? O sea, ya se enojó. Pero me gustó. Es que les voy a decir algo. Si ustedes quisieran que yo las maquillara... Termina mal. ¿Qué maquillaje quisieran que les hicieran? Bueno, no sé cómo le va a hacer. Se ve pena maquillarlos, pero déjenlas a ver. 0800, su tofia responde. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por haber estado en este video. Bienvenidos para que despiertas el video. También Sarita, que fue la ayudante aquí profesional. Mis dos chicas profesionales. Entonces, pues, gracias. Los queremos y nos vemos a la próxima. ¡Ahora! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!